Muy buenas tardes, mi nombre es Diana, aquí estamos en el festival 5 de mayo, aquí me encuentro con Jesús Mendoza, ¿cómo te sientes con todas las fanaticas? No te pongas nerviosa mujer, todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué quieres que haga? No, fíjate que me siento muy contento, me siento muy feliz de estar aquí, hace ratillo que no veníamos y feliz de estar aquí con Radioláser y pues echarle ganas, trabajar. ¿Y cómo te sientes después de todo este tiempo, todo el apoyo que te dio tu familia, qué le puedes decir a cualquier joven que quiera ser igual que tú, o sea, la música? Que le eche ganas, que crea en él mismo, yo pienso que es lo más importante y que siempre tenga a Dios por delante, esto no es fácil, pero no es imposible tampoco. Y aquí el 30 de abril, ya cerramos el día del niño, ¿qué hacías tú este 30 de abril? ¿Qué? ¿Tus padres? ¿Qué me voy a dar yo mismo? Porque yo todavía soy niño, yo todavía estoy joven. Claro, 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 todavía estamos jóvenes. Claro, estás joven. Pero no, ¿qué te puedo decir? Me la paso trabajando, de aquí tenemos que viajar para San José y luego para Ox, ya estamos aquí en Fresno, vamos a estar en Fresno. No te pongas nerviosa también tú. No, es que tantas fechas, pero este bendito Dios nos ha mantenido con trabajo, te digo, tengo ya seis años trabajando, luchando y bendito Dios se abrió las puertas con Universal y Fonovice, pues más que nada representar esa bandera y para que vean que sí se puede, que sí se puede, que desde abajo mi padre es jardinero, mi madre limpia casas, así que yo vengo desde abajo sin ayuda, muy humilde, de una familia muy humilde, de un ranchito en Michoacán, en su casita. Son los dos michoacanos, aquí estamos. Bueno, pues Jesús se acaba de presentar, ahora ya va otra tocada y le deseamos mucha suerte, gracias. Claro que sí, muchas gracias a toda la gente, a toda la gente de Radio Láser, saludos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!